En tu lugar, porque eso fue lo que hice, ya no se necesitan tus actividades, pero sí contrato a otras tres personas que van a ocupar tu lugar. Yo hablo de manera personal, porque en mi caso no nada más fue el despido, no solamente fue la humillación, no solamente fue el hecho de tener que combatir, con todo lo que se está tratando ahorita. Un día mi trabajo era el contacto directo con los presidentes de comunidad. Yo trabajaba en lo que se conocía como gobernación, área que desaparecieron, porque el señor presidente igual dijo que era una área excesiva, se sumaría, pero hizo toda la actividad con ellos, una idea de presidentes de los cuales el dinero llegue a su nombre. Un día de la nana, uno de ellos me llama por teléfono, me empieza a agredir de manera verbal, al grado de que llegó un momento en el que me ofreció dinero para que yo hiciera servicios a él y a unos amigos más, porque para eso el señor presidente se encontraba borracho en una comunidad ajena, en una festividad, situación que incluso pasó en las noticias de la rabia, que se encontraba borracho, estaba tirado en el piso y muchas cosas que tuve que vivir un viernes en una tarde. Yo acudo a mi esposo, mi esposo se molesta, me dice que por qué, habla, esa persona me continúa hablando, mi esposo contesta. Ahora él lo amenaza y le dice que lo va a matar, le dice que le va a perder todo lo que conoce, con muchas palabras adesonantes. ¿Es el presidente de la comunidad de los pilares de Guamán? Ok, ¿qué procede? Yo llego el día, el día viernes, inmediatamente me comunico con mi jefe federal, que es el secretario del ayuntamiento. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Tienes pruebas? ¿Lo grabaste? ¿Tienes alguna manera de comprobar lo que sucedió? ¿Cómo lo voy a hacer sin una llamada? O sea, no había una manera en la que yo sostuviera más que sus llamadas. Ok, eso fue viernes, ya que...